¿Qué está pasando en el mundo? El presidente de Rusia se burla de la orden de aprehensión que emitió la Corte Penal Internacional. Los analistas mencionan que no le va a causar ningún problema a la orden de arresto a Vladimir Putin. Es algo tan difícil porque él se encuentra en guerra. ¿Qué tanto le afectará esta orden de arresto? Ya mencionaron que en Rusia no tendría efecto alguno las determinaciones de la Corte Penal Internacional, ya que Rusia no es miembro de ella y no tiene ninguna obligación de este organismo que implica esta orden de arresto, la cual sería algo simbólica, porque al emitirse y darse a conocer, se deja claro que hay cargos importantes, como ataques a la población civil, ataques a la infraestructura civil, violación, tortura por parte de los soldados rusos, crímenes por el envío de niños de la población ucrania a Rusia. Todos estos cargos son graves y tendrá que responder Vladimir Putin de alguna forma. Algunos países que son miembros de este Estatuto de Roma podrían detener a Vladimir Putin si llega a estos países. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Luis Rodrigo, por empezar por aquí, orden de arresto internacional contra Vladimir Putin, también en lo que parece una broma, si me permiten. Como, o sea, decía alguien en la redacción, y también que me perdonen, pero decía, si Vladimir Putin sale de Rusia, ya hay muchos queriendo encontrarlo, no para arrestarle. Y hablamos de la parte estadounidense, etcétera, etcétera. Lo decían arriba, medio de broma, medio no. Claro, poner una orden de arresto contra un tipo al que en realidad estás en guerra, tampoco, claro, ha dicho, decía mes de diez, ya saben lo que pueden hacer con ese papel. Sí, vamos, sí, hacer lo mismo que se hace con el papel higiénico, es lo que creo que ha dicho Medvedev, ¿no? Exactamente, sí. Al final, también hay que tener en cuenta que Rusia no ha reconocido al tribunal, con lo cual tampoco tiene muchos más intríngulis. Y lo que ha dicho Medvedev, pues es, bueno, hablando mal y pronto, es lo que va a hacer Medvedev, ¿no? El efecto de este documento es una orden que no deja de ser simbólica, por supuesto que sí, porque al final, hombre, es importante, porque reconoce que algo no se ha hecho bien por parte rusa, o sea, no se han hecho bien varias cosas. Yo creo que al final, la parte, el conflicto ucraniano respecto a Rusia, bueno, pues hay diferentes cosas condenables, pero sobre todo, teniendo en cuenta que Rusia, como decían, no ha reconocido la autoridad del tribunal, pues tampoco hay muchos efectos que pueda derivarse de esta orden, ¿no? Pero sobre todo, desde el punto de vista occidental, lo que queda de manifiesto, lo que queda patente, es que hay unos hechos por los que Putin podrá ser perseguido siempre y cuando salga de Rusia, y siempre y cuando, bueno, pues ponga algún pie en alguno de los estados que sí que ha reconocido al tribunal, pero como aquí entraremos también con el tema de que Putin es un jefe de estado, y los jefes de estado, pues suelen tener ciertas inmunidades, pues tampoco queda muy claro hasta qué punto eso puede ser factible. Pregunta también a Emiliano García Coso. Bueno, una cosa es que pise uno de los estados, como dice Luis Rodrigo, que efectivamente reconoce en este tribunal, donde, hombre, sería susceptible de ser detenido, y otra, que tengas la capacidad de detenerlo. Claro, o sea, en el fondo, lo que es la eficacia práctica de esta orden de detención por la Corte Permanente de Justicia, pues es básicamente más bien una simbología de decir que tratar de declarar un poco más a Rusia, en el sentido de decir que si usted sale del territorio ruso y entra en alguno de los países que son firmantes de la, que reconocen la jurisdicción del tribunal, pues en este caso podrá ser usted detenido. Pero la eficacia práctica es prácticamente nula, porque tampoco creo que Putin vaya a salir de Rusia, teniendo en cuenta la situación actual. A lo mejor puede ir a algún país, pues, no sé, como China o Corea del Norte, que evidentemente no tiene ninguna jurisdicción. Y también hay que decir que Estados Unidos tampoco reconoció la jurisdicción del tribunal, o sea, que no solamente Rusia, sino que también Estados Unidos, por el miedo a que sus tropas en operaciones internacionales pudieran ser detenidas y juzgadas, tampoco reconoció la jurisdicción del tribunal. Entonces, bueno, es otro paso más de naturaleza política, de declaratoria. Y, bueno, pues se trata un poco de seguir aislándolo por todos los frentes, el económico y el político y ahora el judicial internacional. Fernando Moragón, que está también con nosotros, cinco por estas horas, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Central y China. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, José. Encantado de estar contigo y con tus televidentes. Aquí estamos una noche más. En este caso, yo sé que además, nos hemos pasado ya esta pregunta, pero yo sé que Fernando tiene ganas de responderla. Que dice la Corte de Arbitraje Internacional que hay que arrestar a Vladimir Putin y dice Dmitri Medvedev que ese documento vale lo mismo que el papel higiénico. Lo comentaba antes también Luis Rodrigo. Pues estoy de acuerdo con Dmitri Medvedev. Es como si yo digo que quiere ir a Júpiter. Bueno, pues no dejas de expresar un deseo. Es decir, para que la Corte Penal Internacional juzgue a Putin, Rusia tendría que perder completamente la guerra, las tropas de la OTAN entrar allí, capturarlo y cosas de estas. Pues como se hizo con algo parecido a lo que se hizo en la antigua Yugoslavia. Es decir, eso como no va a suceder, pues bueno. Es decir, un brindis al sol. Partido de la base de la Corte Penal Internacional, hombre, qué casualidad. No la aceptan los norteamericanos. O sea que... A ver, en esto hay que tener en cuenta una cosa. Si se juzga a alguien, que no creo que se juzgue a nadie al final de la guerra, pero si se juzgue a alguien, va a ser a quien pierda. No a quien gane. Y como va a ganar Rusia, pues no lo van a juzgar. En todo caso, los rusos juzgarán a los ucranianos, porque van a ganar. Es decir, esto no tiene nada que ver con la justicia. Esto tiene que ver con quién gana o quién pierde. Quien gana tiene la capacidad de juzgar, escribir la historia posterior, etcétera, etcétera. Y decidir quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Esto ha sido siempre así. Con lo cual, pues efectivamente, vamos, a mí, si me van a elegir entre un buen rollo de papel higiénico y la posibilidad esta de que la denuncia, lo que sea, de que la Corte Penal Internacional va a juzgar a Putin, yo me quedo con el rollo de papel higiénico. Lo tengo con titular. Claro, sí que está preparado para eso, ¿no? Igual el documento rasca. Es el único tribunal del mundo que puede hacer eso, porque las Cortes Nacionales no pueden investigar a un presidente. Tiene inmunidad. Pero no hay inmunidad para gestos de Estado frente a la Corte Penal Internacional. El tema ahora es cómo se lo arresta. Una Corte Penal Internacional no tiene una policía global. Por eso, el arresto depende de los Estados Nacionales. El presidente Putin no puede viajar a Europa, no puede viajar a Colombia, no puede viajar a América Latina, porque debería ser arrestado. Entonces, el tema es qué va a pasar. Yo creo que un buen ejemplo es lo que pasó con el presidente de Sudán, Bashir. Bashir intentaba mostrar que él era inmune, que él viajaba a China, tuvo que escapar a Sudáfrica, porque en Sudáfrica los jueces ordenaron su captura. Pero, básicamente, la Comunidad Internacional hizo un acuerdo con Bashir, donde Bashir hizo concesiones que permitió la independencia del sur de Sudán. Y entonces, por un tiempo, él no fue arrestado. Pero, diez años después, un debilitado presidente Bashir sufrió un golpe de Estado y está preso. Hoy está preso. Y están discutiendo con la Corte Penal Internacional si lo mandan a Laya o no. Entonces, me parece que un fallo de esta Corte Penal Internacional tiene un impacto más allá de que el presidente Putin vaya preso mañana. El presidente Putin es un hombre muy inteligente, tiene que evaluar ahora cómo maneja este tema, cómo llega a una negociación, porque sí, él puede lograr que lo protejan. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, si hay un acuerdo político que termine con la guerra, que termine con los problemas, puede protegerlo al presidente Putin y suspender, suspender la decisión de la Corte. Así que, esta decisión de la Corte, si bien es personal sobre Putin, puede transformar la forma en que estamos manejando el conflicto. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. El presidente de Rusia se burla de la orden de aprehensión que emitió la Corte Penal Internacional. Los analistas mencionan que no le va a causar ningún problema a la orden de arresto a Vladimir Putin. Es algo tan difícil, porque él se encuentra en guerra. Polonia cruza la línea roja en la guerra de Rusia y Ucrania, en la que anuncia el envío de aviones de guerra, Bit-29 a Ucrania, en la que se utilizarán para hacerle frente a Rusia. Es el primer país de la OTAN que proporciona estos aviones de combate. Necesitan equipo que puedan manejar de manera más fácil. Los aviones de Estados Unidos F-16 necesitarían entrenamiento para manejarlos. Y el tiempo es crucial en estos momentos, por la ofensiva que se lleva en Bagmoo y Crimea. Te invito a ver el video. El expresidente de Estados Unidos, Donald Troll, posible arresto por el caso de Stonehenge Aliens, en la que se le pagó por su silencio en una relación extramarital, en la que se le imputaron cargos. Con esto, Donald Troll se le está complicando la situación. No te pierdas el próximo video. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación. Y activa la campanita. Gracias.